¿Qué tal? Morte bien. Párate la tía, me salió. Le vas a apretar la mano. Alejandro, no me toques más, que a ti te voy a usar yo también. No me toques más. Le vas apretando la mano más. Cada vez más. Dame la mano. Espérate un momento. Suelta la mano. Alejandro, dale la mano así, tranquilo. Muchachos. Espérate un momento. Espérate un momento. Deja yo quitarte el caballo. Pero yo lo voy a quitar, compadre. Suelta mi caballo. Ya. Oye, ¿qué te hace? No sé, yo no he robado ni nada. Yo no he posado de eso. Yo voy a decir, mira, montamos el carretón. Y espérate un momento. Yo estoy discutiendo con él y que es un malo. Este cubano. Vete a sí mismo. Vete a sí mismo. Vete a sí mismo. Esto de gracia se vive. Cojones con policía que me encuentran. Yo voy a ir, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque él no tenía que verme. Yo simplemente le hice una pregunta. Y me trató como una perna de que me iba a dar a mí también. ¿Quién es él para decirme que me va a dar a mí también? Que no me lo dijiste. Que no me lo dijiste parado ahí. No me lo dijiste que me ibas a dar. Y que le ibas a dar a mi mamá también. ¿Oye? Ay, mi amor. Tú estás un error. Ahí, Alejandro, dale. Déjalo, Alejandro. Déjalo, rico. Déjalo, Alejandro. Déjalo. Déjalo, que yo voy cuando... Dale. Dale, Alejandro, déjalo. Eso le estáis gracioso. Déjalo, que yo voy ahora mismo cuando tengo que ir, papito. Yo quiero que tú. Yo voy ahora para donde está lindo acá, abusador. O sea, abusador, descarado. Déjalo. Espera, espera. ¿Tú crees que llegas a estar abueso? ¿Para dónde está acá? Alejandro, dale la mano. Dale la mano. Dale la mano. Te estoy hablando la buena. Dale la mano ahí. Dale la mano ahí. Espera, que voy a tomar agua. Yo le dije que no me pongas eso. Ya, dale la mano. Dale la mano. Dale la mano, muchachos. No me pongas eso y yo voy así tranquilito, mira. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! Gracias.